...de mayo con motivo del doble homicidio calificado por empleo de arma de fuego ocurrido en la tarde-noche del miércoles 26, allí en el barrio Pampa de esta ciudad y de acuerdo a las tareas de investigación practicada entre esta policía y nuestro Ministerio Público Fiscal, se incumplimentaron un total de nueve allanamientos los cuales arrojaron resultados altamente positivos para la causa que nos ocupa. Entre ellos se logró el secuestro de un total de doce teléfonos celulares, tres tablets, una notebook 555 gramos de marihuana compactada allí en el barrio 25 de Mayo, de Cutraycó, en una vivienda particular por lo cual le dimos intervención a la división antinarcóticos de nuestra ciudad la verdad que un pesaje fuera de lo común, bastante, más de medio kilo de marihuana compactada no encontramos todos los días también se secuestró en una vivienda una carabina calibre 22 largo este arma de fuego con un cargador con seis cartuchos del mismo calibre y se logró la demora de tres masculinos, todos mayores de edad y bueno, todo esto, tanto los demorados como los secuestros quedaron a disposición del Ministerio Público Fiscal en el marco de esta investigación gracias